La elección de Levi El Señor dijo a Moisés Corta dos tablas de piedra Como la otra vez Y sube la montaña conmigo Haz también un arca de madera Volveré a escribir las palabras que dejé en las dos tablas que rompiste en medio del pueblo Cuando termine de escribir Enseguida tú podrás guardar las tablas en el arca Entonces dijo Moisés Yo hice un arca de madera de acacia Corté dos tablas de piedra Iguales que las anteriores Y subí la montaña con ellas en la mano Entonces el Señor Dios obró conforme había dicho antes Escribió en las tablas los diez mandamientos que Él había dado Cuando habló en medio del fuego a todos Y enseguida el Señor me entregó las dos tablas Ese día yo ya había hecho el arca Bajé la montaña Y con mucho cuidado Até aquellas tablas en el arca Para cumplir lo que el Señor me había ordenado Israel partió de los pueblos de Birod Benyacam a Mosera Allí Aarón se murió y fue sepultado Eliazar su hijo se quedó en su lugar como sacerdote Después se fueron a Gutgoda Y luego a Jodbatá Una región con mucha agua Fue entonces que el Señor Eligió la tribu de Leví Para que los hombres de esa tribu Llevasen el arca de la alianza del Señor Sirvan como sacerdotes Y bendigan al pueblo en nombre de Dios Por eso la tierra de Leví No recibió tierras en Canán Como las otras tribus de Israel La herencia de las tribus de Leví Era el derecho de sus hijos A prestar servicios como sacerdotes del pueblo Cumpliendo así la promesa del Señor En cuanto a mí me quedé en la montaña Cuarenta días y cuarenta noches Como la primera vez Y el Señor atendió nuevamente mi pedido Afortunadamente Me quedé muy contento en ese momento En que el Señor desistió de acabar con nuestro pueblo Así dijo Dios Moisés Asume el liderazgo del pueblo Para que entre y tome posesión de la tierra Que hace mucho tiempo prometí Y Moisés dijo Y ahora mi pueblo Lo que el Señor Dios exige de ti Es el respeto Que siga firme por su camino Amando y sirviendo al Señor Con todo el corazón Con toda el alma Y guardando los mandamientos del Señor Y sus leyes Que hoy os estoy entregando Para el bien vuestro Lo que es del Señor Los cielos Los cielos de los cielos La tierra con todo lo que en ella existe En cambio ¿Qué ocurrió con nuestros padres? Fueron cubiertos por el gran amor de Dios Y Él demostró sentir especial cariño Por nuestro pueblo Pues de todos los pueblos de la tierra El Señor eligió a Israel Y hasta hoy Nosotros somos el pueblo elegido Por tanto Seamos obedientes Que cada uno haga cumplir lo que Dios ordenó Porque el Señor es el Dios de los dioses Y el Señor de las autoridades El Dios grande El Dios fuerte El Dios poderoso Que no hace diferencia entre las personas Y tampoco acepta el soborno Él trata a todos con igualdad Y no acepta regalos para corromper la justicia Es el Señor que defiende los derechos De las viudas y de los huérfanos Él ama a los extranjeros Que viven entre nosotros Es el Señor que da comida y ropa A los que no tienen Israel Tú fuiste extranjero en Egipto Y sabes muy bien lo difícil Que es vivir en tierra extraña Por lo tanto Acoge con bondad aquellos Que vinieron de otro país Que de la tierra de Israel Todos alaben al Señor nuestro Dios Porque vieron con sus propios ojos Lo que Él hizo en nuestro favor Cuando nuestros padres fueron a Egipto Solo eran 72 personas Ahora en cambio A causa de la gran bendición de Dios Ya somos tantos Como las estrellas del cielo Señor su nombre es el Señor Como las estrellas del cielo Nosotros no están en adelante Que las estrellas del cielo Gracias.